Música ¿Qué tal los estudios? Ya muy bien ¿Y tú? Bien ¿Y tú? ¿Cómo te ha castigado simpático? ¿Cómo te ha castigado simpático? Ahora, ya no te regalan nada antes Muy bien Música 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 La alegría que transmiten a estos hijos A vuestro tiempo normal Repitiendo Música 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 Seguirá haciéndolo así, pero súper despacio Música 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 Música